Hola Totaneros y Totaneras, somos Ana Cánovas y Meritxell López. Hoy no vengo a hacer una entrevista, sino que vengo a contaros todos los detalles de lo que podréis encontrar aquí, en el Paraje de la Santa, durante este fin de semana del 25, 26 y 27 de octubre en Totana. Se trata de Rueda, la feria de turismo de interior, en la que participan un total de 11 municipios que podréis conocer en profundidad, disfrutar sus sabores, su cultura, su folclore y mucho más. ¿Les enseñamos lo que pueden descubrir? ¡Vamos a ello! Y en esta zona en la que nos encontramos vais a poder disfrutar de las mejores tapas con un toque de pimentón de los hosteleros Totaneros. Ana os lo va a contar mejor. Pues así es Meritxell, estamos justo a las espaldas del Santuario de Santa Eulalia. Este es el camino que nos lleva al patio de la Cruz del Hotel de la Santa y a uno de los salones donde van a tener lugar todos los stands y también el macrosorteo de alojamiento turístico. En concreto en esta zona que nos encontramos ahora mismo, como os decía, en las espaldas del Santuario, aquí vendrían, vienen tres hosteleros, tenemos uno de gastronomía, tenemos otro de cerveza artesana y tenemos otro mixto, ¿vale? Aquí habrá mesitas por aquí, también tendremos en las partes de abajo de esta ubicación. Y si os parece, vamos un poquito más adelante, Meritxell, y le enseñamos dónde está el escenario principal, donde se van a llevar a cabo los talleres y toda la actividad. Y es aquí, en el patio de la Cruz, donde vamos a poder encontrar, por un lado, en esta zona de atrás, la pantalla gigante donde vais a poder conocer toda la oferta turística a nivel de naturaleza y de alojamientos turísticos de la región de Murcia. Contaremos también con una zona de dinamización infantil a cargo del Candil, una zona de gastrotapas también para degustar platos exquisitos y también aquí, en esta plaza, será el lugar donde se realizarán diferentes talleres, las diferentes experiencias a las que os habéis inscrito hoy mismo. Y no todo se va a resumir, Meritxell, en esta plaza de la Cruz, bueno, patio de la Cruz, del Hotel de la Santa, sino, si te parece, vámonos para adentro, para uno de sus salones, donde van a poder encontrar stands de todo tipo relacionados con el turismo. También tenemos nuestro propio stand de naturaleza y de artesanía. Se va a llevar a cabo un macrosorteo de 50 noches de hotel, donadas por diferentes hoteles de la región de Murcia y mucho más. Así que, vámonos para adentro y seguimos presentando la feria. Pues es aquí, en estos salones, donde vais a poder encontrar diferentes asociaciones relacionadas con el turismo de la región de Murcia y el punto de información de la Feria Rueda, en este paraje de la Santa, donde vais a poder realizar vuestra inscripción a los talleres, porque recordamos que tenéis que estar 15 minutitos antes de cada experiencia aquí presentes. Y, además, es en el punto de información donde se va a realizar también el macrosorteo. Cada hora se realizará el sorteo de nuevas noches en alojamientos turísticos por toda la región, así que nos podéis quedar sin entrar. Por supuesto. Pues, lo dicho, Meritxell, les hemos enseñado el paraje de la Santa, un paraje que el próximo fin de semana va a estar lleno de vida, también coincide con ese mercado artesano, es decir, tiene una cita obligada a toda la gente totana aquí, en el paraje de la Santa. ¡Gracias!